En estos momentos pasaría el señor Vicente Aguilar Rojas. Muy buenas tardes, se encuentra el aspirante en sala. Buenas tardes, estimados magistrados. De solitaria amablemente que active la cámara de su... Gracias. A ver... Está activado todo. Permítame un segundo. Ok, perfecto, perdón, perdón. No, 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 no. A ver... Un segundo. Ah, creo ahí. Ay, Dios. ¿Es correcto? Listo. Muchas gracias. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, aspirante Vicente Aguilar Rojas. Sea usted bienvenido con fundamento a la base octava de la convocatoria pública para ocupar el cargo del titular del órgano interno de control de este tribunal electoral de Quintana Roo. A esta etapa de comparecencia pública, al haber cumplido satisfactoriamente los requisitos previos, se le otorgan cinco minutos para que exponga al pleno mis pares quienes me acompañan, la magistrada Claudia Carrillo Gasca y el magistrado Víctor Benavir Vivas Vivas y tu servidor Sergio Avilés de Meneí, los motivos de tu aspiración y las propuestas para optimizar el funcionamiento del órgano interno del control. ¿Tienes el uso de la voz? Muchísimas gracias, antes que nada, reitero, buenas tardes, magistrada. Buenas tardes. Gracias, señor general. Vamos a saludarlo también. El motivo por el cual inscribo en esta convocatoria a la que estamos manejando este tema, primero que nada, es por el gran respeto y gran afecto que le tengo a este tribunal. Viví en el tribunal tres años, de los cuales, en cuanto al tema del órgano interno de control, si bien yo creo que la actual titular deja un legado excelente en el uso de los recursos públicos, lo está totalmente comprobado a través de la rendición de cuentas de la auditoría superior, es importante señalar otros aspectos, no sin antes decir que hay que consolidar el trabajo, esta licenciada Carla deja un gran legado, que quede muy claro, deja un gran legado en este puesto, pero hay que consolidar ese trabajo. ¿Cómo vamos a consolidar ese trabajo? Bueno, la vigilancia del uso de los recursos públicos es sumamente importante, pero es un asunto que está en el tribunal al menos del presupuesto que son cerca de 40 millones de pesos, ha sido un uso bastante eficiente, porque lo digo con total convencimiento porque yo estuve este, en ese, en el lugar que ustedes están hace ya unos años. ¿Qué es importante también? Yo me voy a dos factores muy, muy importantes, uno que se llama integridad, lo puse en el ensayo, el cual, el cual los, este, como parte del requisito de la convocatoria, me gusta mucho ese, ese valor, y cuando, cuando impartíamos algunas, algunas conferencias de los valores democráticos, yo integré el valor de integridad, que es, ahora sí, que es el que conlleva varios valores entre probidad y otras cosas. ¿Qué es importante? Integridad y confianza. ¿Por qué? Si nosotros prevenimos el uso, el buen uso de los recursos públicos, jamás vamos a tener un problema en una auditoría gubernamental, o vamos a tener un problema a la hora de ejecutar esos recursos. Si tenemos integridad, si logramos capacitar a los, a todas las personas que tenemos dentro del, del, de esa institución, de esa honorable institución, actuando con integridad, nunca vamos a tener problemas con la ejecución del, del recurso público, nunca vamos a tener problemas con el actuar de cada uno de ellos. ¿Qué significa esto al capacitar, al convencer a todas las, a todos los integrantes de este tribunal, es que actuando con esa integridad, con esa eficiencia, con esa eficacia para, para, para cada quien en el área que, que este, que le corresponde, el tribunal no va a tener algo, al contrario, va a provocar una confianza hacia el interior primero, y ustedes como magistrados van a a transmitir esa confianza al exterior, que es muy importante ahorita en la situación de las instituciones públicas, que es parte de los problemas, no sólo de, de un tribunal, que creo que los que más credibilidad tienen, sin embargo, esa credibilidad, esa confianza, primero se tiene que ver al interior, y después exteriorizarla, eso es crecer. En algún momento, un empresario conocido mío me decía, ¿quieres ser una empresa realmente grande? Tienes que hacer las cosas bien, tienes que pagar tus impuestos bien, tienes que estar bien con el seguro social, no tienes que estar ahí, como digamos que coloquialmente se dice chacaleando o chicaneando cuestiones, digamos de esa manera, este, para poder tener una empresa grande, lo mismo son con las instituciones, quieres realmente ser una institución confiable, entonces tienes que hacer las cosas bien, y cómo se hace esas cosas, se hacen previniendo las, las, las situaciones, capacitando a todas las, las personas. Siempre el tribunal ha hecho una capacitación constante, lo sé, hay que consolidar eso, pero hay que consolidar esa, esa situación. Yo hablaba dentro de mi, dentro de mi ensayo sobre el comité de ética, yo recuerdo cuando llegué al, al, al tribunal, al menos me entregaron el, el, el código de ética, y ya, es un código que si bien está bien hecho, es un código impositivo, no es un código que moralmente te absorba y quieras ejecutarlo, sino parece que es restrictivo, y eso hay que, hay que, hay que mejorarlo, hay que, hay que transmitirlo de manera, este, eficiente a todo el personal del tribunal. Eso nos va a llevar a, eso nos va a llevar a que todos y cada uno de, de, de los integrantes de este tonal del tribunal hagan las cosas de acuerdo a uno de los valores principales, que es la, la, la integridad. Eso, y este, al ser también yo, eh, profesional del derecho, eso me, me da ese, esa ventaja de algunas otras profesiones en cuanto al manejo de quejas y denuncias, que también es parte del trabajo de un, del titular del órgano de control interno. Este, cambiaron de pantalla, perdón. Esto, definitivamente, es lo más importante, de manera muy breve, a lo que yo me comprometo, en caso de que, de ser favorecido con el, con el voto de la magistrada y los magistrados, este, de este tribunal, para llevar a cabo, para crecer este tribunal, desde mi punto, desde, desde, ahora sí que desde cada, desde la trinchera que le tocó, le tocaría al, al titular del órgano de control, o como normalmente llamamos contralor. Entonces, eso es, desde mi punto de vista, y de manera muy breve, lo más importante es darle tanta redundancia al asunto. Esa es la cuestión que yo me, yo me, yo me comprometo a hacer, en caso de ser, eh, ganarle, ganar la confianza de ustedes, para ejercer este digno cargo. Muchas gracias. Gracias, aspirante Vicente Aguilar Rojas. Antes que nada, me permitiría darle el uso de la voz al magistrado, al magistrado, si tuvieran que hacerle alguna pregunta, tienen el uso de la voz. Ninguna. Ok, este, pues te agradezco, este, tu exposición, este, muy completa, eh, pero a mí nada más me queda una duda. Nos hablabas mucho del principio de integridad. Pero, ¿qué pasa con los diez, diez principios restantes que establecen la Ley General de Responsabilidades, como son, eh, la disciplina, la legalidad, la objetividad, el profesionalismo, la honradez, la lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia en el régimen de los servidores públicos. Creo que también, para que exista una plena, una plena, un pleno desempeño de los servidores públicos, se necesita conjuntar todo este tipo de principios, ¿no? Muy bien nos explicaste el principio de integridad, pero aparte de esto, aparte de la aplicación de los principios, también debemos observar directrices, directrices que también se encuentran perfectamente en la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos. A mí me gustaría, independientemente de esto, eh, ya que, como bien comentas, estuviste en el Tribunal Electoral de Quintana Roo como magistrado electoral, eh, y pudiste observar de primera mano la integración del órgano interno de control, eh, ¿qué consideras? ¿Qué hace falta en este órgano interno de control? En, en atención a que, bueno, tenemos, este, una estructura, eh, de personal humano muy reducida, como, como tú sabes, tamás tenemos al titular y a una persona más. ¿Qué neces, qué áreas crees que son necesarias para el óptimo desempeño del órgano interno de control dentro del Tribunal Electoral de Quintana Roo? Miren, si algo, desde que también estuve en el, en el Consejo Electoral, la, la reducción de personal en cuanto a, eh, a la estructura, desde luego, una, una, un órgano interno de control siempre debe tener un, un encargado jurídico, este, no solo el titular, porque en el caso de actual, este, la licenciada a cargo no era abogada, y el, 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 la persona también no, no era un profesional del derecho. Había un, se tenía que apoyar en otras áreas, lo cual no, no es posible, según la ley, por la, por la, por la, este, la independencia que debe tener, este, el órgano interno de control. Entonces, desde luego debe tener, contar, este, con un abogado, somos treinta y treinta y dos, eran treinta y dos personas, no sé cuántas sean ahorita, eh, crece un poco más en cuestión de cuando hay este proceso electoral, pero sí creo que contar al menos una persona más, y, y, y atendiendo mucho la, la, ahora sí que la austeridad con la que, con la que está llevando a cabo ahorita todas las, todas las instituciones públicas, eh, debería contar, no solo con, con, bueno, de, de, digamos que de, de manera, eh, urgente, debería contar con un, un jurídico, eh, esa área, eh, tal vez con asistente, que también yo preferiría que sean abogados todos, como en algún momento fuimos profesionalizando incluso las asistentes de los magistrados, que sean, este, profesionales o profesores del derecho, para llevar a cabo una, digamos, eh, hablar casi siempre el mismo idioma. No hay que demeritar la experiencia que hay dentro de la, dentro del órgano interno de control, que eso es muy importante. Por eso digo que, es que, que, el asunto de, de las auditorías, este, del, de la vigilancia en cuanto al, al uso de recursos, es muy completa y es, digamos que está, está, este, trabajada de una manera eficiente. Entonces, el órgano de control es, creo que necesita, de acuerdo a, digamos que a la autoridad que ahora vivimos, sí necesita un, un profesional del derecho dentro de esa, de ese órgano de control. En cuanto a lo que mencionas sobre, sobre los demás principios, por eso hablé de integridad, por eso te comenté, comenté, perdón, a todos, comenté el, el que cuando dábamos algunas pláticas sobre los valores, este, valores y principios, este, electorales, yo agregué la integridad dentro del, dentro de las participaciones, porque desde mi punto de vista, es el valor o principio, porque unos lo manejan como principio, otros como valores, y es el que conlleva a todos los demás adentro, todos los demás adentro. En, en mi, en mi ensayo, este, puse una definición en cuanto a ello, y es a eso a lo que me refiero, no es que no hay que tomar en cuenta los demás, este, principios y valores, ¿no? Desde luego hay que tomarlos en cuenta, hay que explicarlos muy bien, qué es lo que significa de una manera clara, porque como todos sabemos a veces, los mismos valores parecieran, parecían los valores, los diferentes valores parecían los mismos, ¿no? En, se parecen demasiado, entonces, por eso es que yo integré, ahora sí que, que, este, la integridad la, la puse como un todo, para explicar un poquito mejor a las, a los que, a las personas a las que dirigía la conferencia, para que veamos que todo lo que conlleva la probidad, la integridad, la probidad, la legalidad, etcétera, etcétera, de todos los, de todos los valores. Es por eso que me, que, que, de manera resumida o de manera, es como, eh, tomo en cuenta la integridad como valor principal. Eh, esa es, esa es la idea de que, que uno tiene que transmitirle a la gente, porque si le ponemos a memorizar los, todos los, los valores o principios y las restricciones que lleva, por ejemplo, el código de, el, el, el servidor público no puede hacer eso, el servidor público no puede hacer eso, eso, eh, desde mi punto de vista hay que cambiarlo, hay que consolidarlo de una manera diferente. Es por ello, este, 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 ese ímpetu y estas ganas que tengo de, de hacer crecer todos juntos un, un, un tribunal mejor, hacerlo una, una institución totalmente confiable al interior, que ustedes puedan confiar en la, en, en las personas que tienen a cargo, las personas a cargo confíen en ustedes, y cada área confíe en todo el trabajo que se está haciendo, tanto administrativo, jurídico, de capacitación, etcétera. Entonces, ese es importante el trabajo de, 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 no solo la vigilancia de los recursos, porque de, eso está, digamos, ya, ya lo comenté, es un legado excelente que deja el actual titular, y hay que seguirlo, y hay que consolidarlo. Pero esa cuestión, esa confianza que tenemos de transmitir al exterior, del buen uso, porque sí, de pronto, sí recuerdo en alguna ocasión que fuimos a, a la Secretaría de Hacienda, a solicitar recurso extraordinario, este, una ampliación para la, la cuestión de la, del proceso electoral, había una persona, una directora, no recuerdo el, el, el puesto exactamente de presupuesto, que decía que no hacíamos nada, que por qué nos iban a dar tanto dinero, ¿no? Eh, entonces, esa confianza debe, se debe exteriorizar, pero primero hay que trabajar el interior para poder, para poder, este, llegar a ser un tribunal confiable ante la ciudadanía, y confiable ante, ante cualquier otra institución pública. Muchas gracias, efectivamente. Yo creo es una pregunta, magistrado, me permite. Me parece importante lo que estás comentando, licenciado, pero sobre la transparencia, el uso de recursos públicos, pero también recuerdo que tu paso de ser magistrado en el tribunal electoral, los tacharon de usar mal los recursos, e incluso, específicamente, a usted, y a la otra magistrada, que los recursos lo usaron para ir hasta Estados Unidos a tomar cursos, a costa del tribunal electoral. Digo, eso no generaba confianza en el exterior. Entonces, yo ahorita estás, lo estás hablando en el, en otra posición en la que te encuentras. Yo creo que hay, hay como ciertas incongruencias respecto a lo que ahorita estás señalando en tu postura, en tu posición de postularte como tribunal del órgano interno, y lo que adentro hiciste cuando no generaban esa confianza respecto al uso de los recursos. Bueno, eso es así como un paréntesis a lo que habías referido anteriormente. Ahora, suponiendo que tú te crees capaz de actuar con imparcialidad, a pesar de haber estado cerca de todo el personal, que incluye incluso al licenciado Muñoz y a vivas, si te llega una queja, ¿podrías ser capaz de actuar conforme a derecho y sancionarlos? Muchas gracias, magistrada. Gusto saludarte de manera personal. Hay dos cuestiones. La primera, tú dices, el viaje a Estados Unidos, el que hicimos a la ONU y a la OEA, si no me equivoco, y al consulado de Estados Unidos. ¿Con escándalo eso? Estados Unidos. No, yo, bueno, desde mi punto de vista, hasta donde sé, no fue un escándalo, fue una participación que hizo el Tribunal Electoral, el cual, antes de cualquier otra cosa, nos reunimos con todo el personal del tribunal, para ver si era, si era, este, digamos, era viable el que yo vaya, yo no voy a hablar por la, por la magistrada Nora, si era viable y si el tribunal, este, tenía que hacer cargo de los gastos o no. Yo eso lo pregunté antes, no, no era una cuestión, digamos, escondidas o algo así por el estilo, sino antes hubo una reunión, desde luego, con todo la, con todo el personal, incluso el presidente, si no me equivoco, era, era el licenciado, era no, ya era la licenciada Nora, con la contraloría, con la, con la, con la directora de la administración, y me dijeron que no había ningún problema, que este, que estaba plenamente autorizado, o sea, que no había, no hay una, no era una ilegalidad, ni mucho menos, se fue a hacer un trabajo para solicitar que los mismos, al consulado, que los mismos mexicanos que están en, en, en Estados Unidos, puedan acceder a la justicia, a la justicia electoral, tanto estatal como federal, mexicana, y eso, eso, este, se consiguió a través de los magistrados, pero bueno, le explico esto para que no digan que, digo, que fue una cuestión escondida, que le hicimos, no, para nada, yo, con toda la, con toda la sinceridad del mundo, digo que antes que, que yo de un paso, yo siempre me reunía con los, con la contralora, digamoslo de esa manera, y con la administradora, para ver primero si habían los recursos suficientes, y si estaba, este, justificado algún tipo de viaje, a cualquier lado, a cualquier lado, antes que nada, decía, bueno, esto es, hay una instalación, hay este evento, hay esta, esta capacitación, y se hacía de la siguiente manera. En la segunda, la segunda pregunta era, en cuanto a. A la imparcialidad. A la imparcialidad, sí. A las personas con las que usted convivió, y más de cerca, por ejemplo, secretario, y al magistrado Vivas. Sí, desde luego, desde luego, miren, con el, con el, con el licenciado Muñoz, estuvimos cerca desde el consejo electoral, lo respeto, sin embargo, algo, una cuestión es la, la función pública, que tengo una carrera de casi veinte años, eh, la función pública, y le voy a dar una anécdota, ahí está, cuando fui director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, y a la vez se había hecho el, un, un megaproyecto de los más importantes de la, del sexenio del noventa y nueve, dos mil cinco, en el cual, de pronto, cuando se acaba la construcción, y solo se dedica a producción, toda la gente con la que yo trabajaba, financieros, administradores, recursos humanos, cuando cambian de director, me piden, mis amigos, con los que yo empezamos ese, ese, ese proyecto, me piden a mí que yo me haga cargo de su destitución. Difícil, pero es una función pública, y para eso somos servidores públicos, no somos servidores internos de nadie. Esa es una anécdota que te comento, porque si de alguna manera dices, ay, o sea, no está tan, tan agradable, no, pero si tu función es esa, tú te debes al, tú te debes a la ciudad, tú te debes a tu cargo en ese momento, y así como no lo deben de tomar personal, ellos uno tampoco. Yo siempre lo he, yo siempre lo he dicho, he estado en algunas situaciones legales, si quieres, por así decirlo, y yo siempre he manifestado que no, uno no lo puede tomar personal, uno puede, tiene el derecho a demandar, a denunciar, a quejarse, y a defenderse. Por eso estamos ante una, una, una justicia y más en un tribunal. Entonces, ese, esa, esa situación no hay, no hay forma, de verdad, se lo, se lo digo, que yo actúe con una parcialidad en cuanto a alguien o algo, ¿no? Me gusta mucho la prevención, me gusta mucho desde que tengo uso de razón, me gusta mucho la conciliación de muchas cosas. Eso sí, definitivamente, siempre, siempre el, mi primer paso antes de cualquier situación, en cualquier ámbito, sea deportivo, sea profesional, sea, este, social, antes que nada, me gusta mucho la conciliación, y si no, pues, en este caso, el, el, el puesto de un contralor tiene que ejecutarlo, tiene que siempre, este, estar con, con aplicar la imparcialidad en cuanto, en cuanto a ello, ¿no? Y creo que todos los deben de entender, todos los deben de entender. Que a mí me tocó convivir, bueno, tú fuiste consejera, y al lado de nosotros, hay representantes de los partidos políticos, de los cuales tienes una relación correal, y de pronto, como magistrado, ellos son afectados, o son denunciantes, en cuanto a alguna impugnación, y uno no puede, este, ah, es que porque me lleve bien ahí, no, 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 uno tiene que actuar conforme a lo que debe hacer, conforme a lo que dicta la, la legalidad, y lo que dicta el, el código de ética que desea, lo tendríamos que rehacer otra vez, que ve, que ese es, es un punto importante. Eh, tenga la confianza. Me queda, me queda muchísimo, me queda claro que no va a investigar, va a conciliar, y ese no es el punto. Gracias por contestarme. Magistrado Víctor, ¿tienes uso la voz? No se escucha con su audio, magistrado, ya. Para desearle el mayor de los éxitos a mi excompañero magistrado Vicente Aguilar. Creo, y yo felicito, este, la comparecencia del, del aspirante Vicente Aguilar Rojas, fue muy amplia su exposición, le agradezco mucho que usted nos permita conocer más que nada su exposición de motivos, cómo va a mejorar, este, me gustó mucho el tema de integridad y los demás principios, y yo espero que, este, y de serle el mejor de los éxitos. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias, magistrado. Buenas tardes. Saludos. Otros momentos. Entraría la señora Jalil Arlene Isch Benítez. Buenas tardes, doctora Jalil Arlene Isch. Pues antes que nada, felicitarla por su vasta experiencia. Usted tiene grado de estudios de doctorado, es una experta en esta materia del manejo del órgano interno de control. Actualmente trabaja en el Instituto Electoral de Quintana Roo, pero quisiera que nos expusiera a los miembros de este pleno por qué siente que usted está capacitada para ser titular de este órgano interno de control dentro del tribunal electoral en un breve espacio de cinco minutos. Buenas tardes, magistrada, magistrados, secretario. Soy Jalil Isch Benítez y pues así es, trabajo en el órgano interno de control y tengo los conocimientos, la habilidad y pues dentro de mi trabajo profesional siempre me he desempeñado en el área de auditoría. Tengo los conocimientos y la capacidad y puedo contribuir, coadyuvar para mejorar todos los programas contables, programáticos, de declaraciones patrimoniales, de contabilidad general, de presupuestación, para que el órgano interno siempre sea garante de que el presupuesto de la cuenta pública tiene un ejercicio, tiene una erogación que cumple con todos los lineamientos que establece la ley general de contabilidad gubernamental. Voy a aportar, voy a contribuir para que el órgano interno en cuanto a la revisión de la cuenta pública sea justificada, sea normada, cumpla con los lineamientos de la ley de disciplina financiera. Dentro de mi experiencia dentro del órgano interno de control como coordinadora de auditoría he manejado un presupuesto y mi labor como auditora estuve indagando y fíjense yo manejo y reviso un presupuesto diez veces mayor que el que se maneja en el tribunal electoral. Entonces tengo la capacidad, los conocimientos y si cuento con su anuencia puedo contribuir a efectuar cambios y mejorarlos desde luego porque bueno el órgano interno del tribunal he leído que son nada más cuenta con una con una coordinación, sin embargo tenemos que fortalecerlo y coayuvar con el presidente para que juntos podamos promover una ampliación presupuestal para que el órgano tenga las áreas sustantivas que hacen falta de investigación, sustanciación y resolución dentro del órgano interno. Es cuanto. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere exponer algo? De mis compañeros. Adelante. Muchas gracias por la exposición. La verdad es que te felicito. Es una excelente exposición, muy concisa, pero la verdad es que comentas algo muy importante. En este nuevo sistema nacional anticorrupción y la ley general de responsabilidad, estas áreas sustantivas exactamente son inexistentes actualmente en el tribunal electoral de Quintana Roo. Es algo por lo que se está abonando en este momento, es algo por lo que realmente estamos considerando la solitud de la ampliación presupuestal, pues para estar en orden normativamente y sustancialmente con lo mismo, ¿no? Igual felicitarte por tu ensayo crítico, lo leí con exhaustividad y la verdad te felicito, más que nada el manejo igual de todos los campos que en su momento ahí estableciste, ¿no? Por mi parte es todo, no tengo ninguna pregunta, me quedó muy claro la exposición, este, y desearte el mejor de los éxitos. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias, Jalil. Doctora Ish Benítez, yo de manera muy breve también deseo felicitarla, está a la vista toda la experiencia que usted tiene en esta área y pues su exposición fue muy breve, la verdad es que fue muy atinada, entonces solamente deseo desearle el mayor de los éxitos. Muchas gracias, magistrado. Gracias, Jalil. Éxito. Muchas gracias, magistrada. Buena tarde. Hasta luego. En estos momentos ingresaría el señor Cosabrian Fierro Oviedo. Buenas tardes, Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado José Abraham Fierro Oviedo. Bienvenido a su comparecencia pública en la que usted está concursando para ser titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral de Quintana Roo. El día de hoy estamos reunidos en pleno junto con mi compañera magistrada Claudia Carrillo Gás, que me coopero magistrado Sergio Avilés de Menegui, y tendrá usted hasta cinco minutos para exponernos los motivos de su aspiración y las propuestas que tenga usted a bien tener para la para la optimización y el funcionamiento del órgano interno de control. Adelante y le deseo mucho éxito. Muchas gracias, magistrado. Magistrada, buenas tardes. Magistrado Sergio, buenas tardes a pleno. Bueno, pues los motivos de un servidor para aspirar a la dirección del órgano interno de control son la búsqueda de la excelencia, el poder desarrollarme en una institución no solo garante de la democracia, sino en la cual busca la excelencia en la preparación y desarrollo de todos y cada uno de sus integrantes. Por lo cual sería para mí un honor formar parte de este equipo, de poder desarrollar mis capacidades en este órgano interno de control, implementar de manera eficaz y eficiente las normas que hacen de este organismo parte esencial, no solo del sistema nacional de corrupción, sino ser garante del derecho al debido proceso, tanto de los servidores públicos importados, a los cuales se les denomina como presuntos responsables, así como los servidores públicos, los ciudadanos denunciantes, a los cuales en ambos casos debe de garantizarse de su procedimiento objetivo e imparcial. La designación me favorece, este será una de las principales metas a conseguir. En cómo optimizar el funcionamiento del órgano interno de control, bueno, pues son muchos y grandes los retos los que tienen que enfrentar, no solo los órganos internos de control, sino todas las dependencias que se dedican a la procuración e infracción de justicia. Uno de los mayores retos con que cuentan las administraciones de estas entidades es la falta de recursos, lo cual nos obliga a maximizar el rendimiento de los servidores públicos que elaboramos en ellos. Es por eso que es de vital importancia tener un plan de acción limitado a los recursos con los que contamos, maximizando el potencial del personal y siendo parte vital para la obtención de recursos, apoyando las iniciativas de obtención de los mismos y cumpliendo con la normatividad para poder acceder a estos. De igual manera, se tendrá que realizar la implementación de las figuras como son el área de investigación, la sustanciación y la defensoría pública, las cuales son un requisito fundamental que nos marca la norma para dar una implementación adecuada a los procedimientos administrativos, tanto en materia de responsabilidades administrativas como en la aplicación de los derechos humanos. De esta manera, trataré de buscar fortalecer el órgano interno de control y trabajar en equipo con el pleno de este tribunal y con las autoridades que sean necesarias para poder integrar los sistemas de denuncia, así como lo tienen las contralorías en todo el estado que aprovechan la plataforma y el sistema de denuncias digitales denominado TACPOL. Esto favorece y da una amplitud en cuanto al sistema de captación de denuncias y facilita las denuncias y que los denunciantes tengan el acceso a la procuración de justicia. De tal manera, también es muy importante promover la rendición de cuentas de los servidores públicos conforme lo marca la norma, así como con la declaración de conflicto de intereses. Buscar hacer un convenio con organismos que cuenten con estos sistemas digitales para aprovechar las plataformas ya existentes y no generar gastos innecesarios o generar carga de gastos al órgano de control. También, de igual manera, es muy importante capacitar a los servidores públicos para que no cometan conductas que generan una responsabilidad administrativa, las cuales en muchas ocasiones se derivan del desconocimiento de los servidores públicos y lo que se considera como una conducta normal desencadena en una responsabilidad administrativa. Por ello, que es de vital importancia actualizar a los compañeros en materia administrativa, patrimonial y de conflicto de intereses, así como en su actuar y su conducta. El poder generar los procesos de ejecución y conducta para permitir y dar cumplimiento a la ley general de responsabilidades administrativas en materia federal y a la ley de responsabilidades administrativas del estado de Quintana Roo. También fortalecer las atribuciones del órgano interno de control para poder cumplir con estas leyes y la normativa que tiene el sistema nacional a corrupción, así como los nuevos mecanismos que de ella emanan y se prevén, la tendencia internacional en materia de control y fiscalización, la cual se enfoca actualmente en el control y prevención de riesgos. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación ha dado ejemplo, revisando reformas o actividad en materia de auditoría digital, la reestructuración de infraestructura física y tecnológica, todo esto lo ha hecho para poder cumplir con la transparencia y la revisión de cuentas. Esto nos lleva a la búsqueda de la eficiencia para mejorar y actualizar los procesos de actividades, por lo cual, con el fin de que los procesos de auditoría en el Tribunal Electoral de Quintana Roo sean competitivos, es que deberán buscarse las maneras de aplicar las mejoras y las normativas que están actualmente funcionando, conforme a los estándares nacionales e internacionales, esto siempre adaptándonos siempre a las limitaciones que tendremos por cuestiones de presupuesto y los desarrollos tecnológicos. Es cuanto. Muchísimas gracias por su exposición, magistrado Fierro, y queda abierto el micrófono por si alguno de mis compañeros desea hacer algún comentario o alguna pregunta. Muchísimas gracias, magistrado. Sí, pues, antes que nada, muchas felicidades, o sabrán, Fierro Viteo, por estar en esta comparecencia pública. La verdad es que nos das a nosotros muchos elementos para saber la idoneidad de tu persona, el cargo. Sinceramente, la exposición que nos has realizado ha sido muy completa, congruente con tu ensayo que nos presentaste, y tú hablas de muchas situaciones muy importantes, vallanó la reestructuración, y yo creo que en esta nueva normalidad es muy necesario contar con esa infraestructura tecnológica, y pues en su momento ya te darás cuenta que también este Tribunal Electoral de Quintana Roo, o te has dado cuenta que este Tribunal Electoral de Quintana Roo, más bien, es un tribunal pequeño, en personal humano, y en su momento habrá muchas áreas de oportunidad a efecto de cumplir perfectamente con la Ley General de Responsabilidad, como tú bien señalas, hay autoridades que en este momento no se encuentran, como es la investigadora, la sustanciadora y la resolutora, en su momento sí tendríamos que definir cuál sería la estrategia a efecto de llevar un debido proceso en cualquier procedimiento de responsabilidad que exista dentro del OIC que se está refiriendo, ¿no? Es cuanto, pues más que nada me extendí, solamente fue un comentario de a tu participación, muchas gracias por participar, mucho éxito. Muchísimas gracias, maestrado Sergio. Muchas gracias, licenciado, maestro Abraham Fierro, y éxito, me queda clara la exposición. Muchísimas gracias, maestrado, pues es cuanto, no sé si tengan alguna otra pregunta, algo que pueda llegar una, estoy a la hora. Gracias, por mi parte es todo. Por mi parte, completa. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas. En estos momentos, estaría ingresando la licenciada Marta Patricia Villar Peguero. Buenas tardes. Se encuentra presente el aspirante Marta Patricia. Sí, sí. Ok. Buenas tardes, aspirante Marta Patricia Villar Peguero. Sea usted bienvenida, con fundamento en la base octava de la convocatoria pública para ocupar el cargo del titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral de Quintarro, a esta etapa de comparecencia pública, al haber cumplido satisfactoriamente los requisitos previos, se le otorga hasta cinco minutos para que exponga a este pleno, los motivos de su aspiración y las propuestas para optimizar el funcionamiento del órgano interno de control. Tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes, magistrada y magistrados de que integran el pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Primeramente, quiero agradecerles la oportunidad que nos brindan a cada uno de los y las aspirantes a ocupar el cargo de titular del órgano interno de control de este Tribunal Electoral, a través de la convocatoria pública. Como me he presentado a través de los documentos que ustedes ya han revisado, soy Marta Patricia Villar Peguero, licenciada en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, con estudios de maestría en Derecho Procesal Penal y Juicios Orales, cuento con diversos talleres y diplomados en procuración de justicia, derechos humanos y materia electoral. Asimismo, derivado de las diferentes áreas en que me he desempeñado a lo largo de mi trayectoria laboral, me he desempeñado de acuerdo al tema que nos ocupa como visitadora, como agente del Ministerio Público Visitador, como secretaria instructor del órgano auxiliar de instrucción del Consejo de Profesionalización de Honor y Justicia de la entonces Procuraduría, como supervisora de auditoría, lectores en la SECOES, cuento con experiencia de realizar visitas técnico-jurídicas, de inspección, de seguimiento, levantamiento de actas, observaciones, recomendaciones, participación en procesos de entrega, recepción, también he estado en la diferente, todo ello realizado en las diferentes áreas administrativas de la Procuraduría, ahora Fiscalía General, también en la recepción, sustanciación y resolución de quejas y procedimientos administrativos por el incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos de la dependencia. De igual forma, en recepción de expedientes, sólido a las observaciones, todo con la revisión de que todo se encontraba debidamente sustentado conforme a la normatividad aplicable. También tengo experiencia en la elaboración de inicio de expedientes y acuerdos de desechamiento, de prevención, relacionados con procedimientos de sanción e inhabilitación de personas físicas o morales, esto en apoyo en el Departamento de Auditoría de Concursos y Normatividad de la mencionada SECOES. Por lo cual, los motivos de mi aspiración como titular del órgano interno de control de este Tribunal Electoral de Quintana Roo es precisamente porque me considero una persona con formación profesional, conocimientos, experiencia, habilidades y capacidades para desempeñar este cargo. Tengo la licenciatura en Derecho, los conocimientos en responsabilidades, además, como ya está expresado en los documentos remitidos, tengo experiencia en otras áreas que sin lugar a dudas suman a las funciones que como órgano interno de control desempeñaría. Tengo la experiencia directiva, tengo habilidades y capacidades para trabajar en equipo, valores y principios, entre otros. En segundo lugar, porque es mi deseo sumarme al equipo de profesionistas que trabajan en la tarea de reconstruir la confianza de la ciudadanía de las instituciones, en este caso del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y sea este un organismo no solo garante de la cultura democrática en el Estado, sino un tribunal garante en la aplicación correcta de los recursos públicos, así como del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de los ordenamientos que establecen para sus servidores públicos. Y esto se logra a través de un órgano interno de control que realice las acciones de prevención, de corrección, de investigación, en su caso, de los actos que pudieran constituir responsabilidades administrativas de sus servidores públicos, así como revisando el buen uso y evaluando el destino de sus recursos y cumpliendo con la transparencia y rendición de cuentas. En tercer lugar, guiada por los principios, valores éticos y convicciones, al existir esta oportunidad siempre voy a estar interesada en la superación, en el aprendizaje y en el desarrollo profesional, y el deseo de contribuir en este caso con mi actuación ética y responsable en un trabajo tan importante como lo es la vigilancia y el control del uso y manejo de los recursos del tribunal, así como la investigación del desempeño de los servidores electorales, en su caso para resolver sobre su responsabilidad. Respecto a las propuestas para optimizar el funcionamiento del órgano interno de control, bueno, yo consideraría la revisión de las acciones principales que realiza el órgano interno de control, como lo son las auditorías financieras y administrativas, todo lo relacionado a las evaluaciones programáticas, a los procesos de entrega-recepción, a los procesos administrativos, a cada una de las áreas de este órgano interno de control, con la finalidad de evaluar los resultados y detectar fortalezas y debilidades en las mismas, con el propósito de implementar estrategias de mejoras. Dos, la capacitación y profesionalización de los servicios de los servidores públicos, tanto del titular como de todo el personal. ¿Por qué? Respecto a las obligaciones que le corresponden de acuerdo a su cargo y funciones. Si bien las conocen, es necesario que se estudien, se actualicen, se actualice la normatividad que regule su actuación para que cumplan en tiempo y forma con sus responsabilidades, lo que traerá consigo, sin lugar a dudas, que el órgano interno de control al desempeñar sus funciones, como las que ya he señalado, constate y reciba resultados favorables. De igual forma, en la capacitación de integridad y valores éticos, ya que estoy convencida que a través de la firmeza de estos en los servidores públicos, es como se puede garantizar la legalidad en sus actuaciones, y es lo que la sociedad aspira a tener, contar con servidores públicos con profesionalismo, con responsabilidad, honradez, honestidad e integridad, que rindan cuentas claras y transparentes. Y por último, otra cuestión que podría considerarse también es la revisión y, en su caso, actualización de la normatividad que regula su competencia, así como la constante coordinación con las instancias del sistema estatal anticorrupción, derivada de la reforma constitucional. Esto fortalecerá el cumplimiento de las políticas de prevención y detección de la misma y la actuación de los servidores públicos dentro del marco de la legalidad. En conclusión, si queremos eficientar las funciones y operatividad del órgano interno de control del Tribunal Electoral de Quintana Roo, debemos promover y fomentar la cultura de integridad y responsabilidad en el servicio público. Pero, desde luego, a la par, debemos contar con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objetivo. Gracias. Más que nada, te agradezco mucho tu participación. Es muy clara. Se debería el uso de la voz a mis pares, a ver si alguien tiene alguna pregunta que realizarte. Tiene el uso de la voz, magistrada, magistrado. Pues nada, igual agradecer a la maestra Marta Villar por su participación. Digo, no me queda duda de su experiencia desde el ámbito penal, que incluso estuvo en visitaduría, en el Consejo de Honor y Justicia, hasta ahorita en el ámbito electoral en el cual se desempeña. Se caracteriza por ser una persona de constante, que se prepara constantemente. Entonces, más me queda agradecerte y desearte el mejor de los éxitos, Marta. Gracias. Gracias, magistrada. Felicitarte, compañera Marta, por tu exposición tan clara. He tenido la oportunidad de trabajar contigo, tanto en la Procuraduría de Justicia, como actualmente aquí en el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Y me consta que tú eres una persona muy trabajadora y muy tenaz. Entonces, te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias a ambos. Y por mi parte, pues más que nada igual agradecerte. Sinceramente nos expusiste de manera clara y precisa, pues todas las áreas de oportunidades que existen, también las deficiencias con las que cuenta el órgano interno de control de este Tribunal Electoral de Quintana Roo. Y sin duda, observaste muy bien las disposiciones federal, establece las áreas que se necesitan sustanciales para estar en pleno conocimiento y en un debido proceso en un tipo de responsabilidad. Pues de mi parte, nuevamente agradecerte por tu brillante exposición y desearte el mejor de los éxitos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, magistrado. Buenas tardes. Hasta luego, Marta. Hasta luego. Gracias, magistrado. Hola. Bueno. Exacto. ¿Se encuentra en la sala el señor Jorge Francisco Martínez Rendón? Sí. Solamente solicitarte que actives tu cámara a efectos de la comparecencia pública. Hola. Magistrada Claudia. Buenas tardes. José Martínez Rendón. Estás ante el pleno de este Tribunal Electoral. Me acompaña los compañeros magistrados electorales Sergio Avilés y Víctor Vivas. Las suscritas es Claudia Carrillo Gasca. Entonces, me gustaría que nos expusieras en un tiempo de cinco minutos los motivos por los cuales te crees, crees que estás capacitado para ser titular del órgano interno de control. Sí, pues, antes que nada, muy buenas tardes, señora magistrada, señores magistrados integrantes del Honorable Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Mi nombre es Jorge Francisco Martínez Rendón. Soy originario de este estado. Soy titulado de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Quintana Roo. Bueno, pues, es un gusto estar el día de hoy con ustedes en esta comparecencia. Y bueno, quiero empezar diciendo que mi principal motivo por el cual quiero ocupar el cargo de titular del órgano interno de control del TECRO es porque quiero contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática en nuestro estado. Y esto lo hemos estado alcanzando a través de estar acatando los principios rectores que rigen a las circunstancias electorales que día a día van evolucionando bien y muchas veces van rompiendo los paradigmas que pueden denostarlas. Datos oficiales del INEGI arrojan que un serio problema que afecta a nuestro país es la corrupción. Es por ello que se ve obligado a evolucionar nuestro sistema político electoral y nacen las instancias reguladoras de control, como lo son en este caso los órganos internos de control. En muchos años atrás parecía que jamás existiría. Estos son fundamentales porque son parte de un proceso administrativo, sea este aplicado en un gobierno o en una empresa, el cual se compone de la planeación, la organización, la dirección y el control. Pero esto hay que dejarlo en claro que este control nos puede llevar a mejor puerto para que el tribunal pueda alcanzar de manera eficiente sus objetivos y tenga un mejor funcionamiento. Es por ello que me gustaría sumarme y hacer equipo y buscar que el tecro brille como hasta la fecha lo ha estado haciendo. De igual forma, quiero comentar que cuento con amplia experiencia dentro de esta noble institución, ya que elaboré por casi 14 años en ella, en la que comencé desde abajo y formé parte de distintas áreas en ese órgano jurisdiccional. Incluso llegando a estar como titular de la Secretaría Privada del Magistrado Presidente, igual del área de documentación, del actuaría, entre otros puestos ocupados. Es decir, conozco la institución. Llegar al cargo me gustaría que el OIC sea integral para atacar los focos rojos y amarillos que se puedan presentar. Es decir, prevenirlos y corregirlos. Tiene que ver mucho con la proactividad que vayamos a aplicar dentro de la institución. Según las atribuciones que por ley, también tienen que ver mucho las atribuciones, no podemos entrar, solamente lo que está escrito. Mis propuestas para optimizar el funcionamiento del órgano interno de control en el tecro es la elaboración e implementación de un programa anual como control interno proactivo. Que permita generar confianza en los ciudadanos. Asimismo, la implementación de un programa anual de capacitación en temas de control interno, auditoría y fiscalización. Estoy completamente convencido de que la capacitación tiene que ver mucho y va a mejorar la eficacia y eficiencia de los trabajadores que vayamos a elaborar dentro de la institución. De igual forma, con el fin de disminuir la corrupción, se propone la modernización de procesos internos. Esto con la implementación y utilización de tecnologías digitales, aplicaciones móviles, que ahorita lo estamos viendo, ¿no? Cómo funcionan ahorita las apps son muy importantes. Sistemas de información dirigidos a fortalecer la cultura democrática y la rendición de cuentas, priorizando el respeto y compromiso con el ciudadano, al igual que con las instituciones. Quiero concluir esta participación. Estamos viviendo nuevos cambios sociales, tecnológicos, políticos, económicos, culturales. Que nos ha provocado esto de la pandemia, ¿no? Y por lo mismo tenemos retos y hay que tener una nueva visión y una manera para hacer las cosas. Por eso la importancia en la implementación de la tecnología en el OIC, ¿no? Tanto en el OIC como dentro del tribunal, ¿no? Y bueno, sin más, por el momento quiero agradecer su tiempo y me pongo a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, José Francisco. Me gustaría, le deseo el uso de la voz a mis padres. Si alguien quiere referir o decir algo. Señor Avilés, adelante. Buenas tardes. Francisco. Buenas tardes. Antes que nada, felicitarte por tu exposición. Tocaste muchos puntos neurales. Efectivamente, esta nueva normalidad nos da una gran oportunidad a consolidar más que nada el tema de infraestructura tecnológica. Algo que actualmente no se cuenta. Y efectivamente, como tú comentaste, hay varios también principios. Y efectivamente, este nuevo sistema nacional anticorrupción nace a partir de la impunidad y el descontento ciudadano que existía. Apenas está conformando, apenas está concretando todo esto, tanto las instancias, tanto los OIC como los tribunales de justicia administrativa en los estados y a nivel federal. Van, creo que consolidándose cada día. Y esto es una nueva sinergia. Y tú hablabas muy bien de la proactividad. Y efectivamente, para realmente que esto salga avante, se necesita ser proactivos. Y es una de las particulares que se busca más que nada en la persona idónea, ya que como tú sabes, tuviste mucho tiempo en el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Y tú sabes muy bien que el área de Contraloría en ese momento que te tocó hoy órgano interno de control es un área muy reducida. Muy reducida donde no se encuentran las autoridades o el personal humano necesario para llevar con plena encomienda tanto las atribuciones constitucionales como legales que le otorga a este órgano interno de control. Solamente fue un comentario, estimado Jorge Francisco, la verdad te agradezco mucho que nos hayas permitido conocer la visión que tienes sobre esta área de oportunidad y este órgano interno de control. Y te felicito igual por tu ensayo crítico que nos hiciste llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Áviles. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, magistrado Vivas, un gusto. De manera muy breve, yo también te quiero felicitar por tu buena exposición, muy clara, y desearte también el mayor de los éxitos. Gracias, muchas gracias, magistrado. Si me quiero, bueno, magistrada Claudia. Muchas gracias, Jorge Francisco, y éxito, suerte. Gracias, muchas gracias, magistrada. Hasta luego. Gracias, secretario, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos estarían ingresando el señor Carlos Antonio de Jesús Martín. Gracias. 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 Muy buenas tardes, señor Carlos Antonio de Jesús Martín López. Me presento, mi nombre es Víctor Vivas. Me acompañan mis compañeros magistrados Claudia Carrillo Gasca y Sergio Avilés de Menegui. Y pues te damos los tres la más cordial bienvenida a tu comparecencia pública para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Tienes hasta cinco minutos para exponerle al pleno los motivos de su aspiración para ocupar este honroso cargo, así como las propuestas para optimizar el funcionamiento del órgano interno de control. Adelante y mucho éxito. Muchas gracias, magistrado. Buenas tardes, magistrada y magistrados. Me permito manifestarles mis motivos y propuestas por el cual tengo el interés de participar para el cargo de titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral. Me considero un profesionista que cubre el perfil académico y cuenta con la experiencia para llevar a cabo, a cabalidad, las funciones que la normativa en materia establece. Es el momento idóneo que tiene el tribunal de fortalecer en todas sus atribuciones al órgano interno para el desempeño de sus funciones de acuerdo a los nuevos métodos de fiscalización del gasto público. La ciudadanía demanda que quienes ocupen este tipo de encargos sean personas capaces de llevar a cabo las revisiones, observaciones e imputaciones legales respectivas a los servidores electorales que actúen fuera del marco de la ley y vayan en contra del sistema estatal anticorrupción. Siempre he manifestado y me ha parecido importante defender que los cambios más profundos que pueden revertir la tendencia a la corrupción son aquellos que proceden de cambios de carácter educativo y cultural mediante el fomento a los valores de servicio y responsabilidad. Por otra parte, considero oportuno actualizar las facultades del órgano interno de control y una propuesta que planteo es llevar a cabo una actualización, revisión y actualización, si en su caso fuera, de los manuales de organización y de procedimientos administrativos con la finalidad de armonizarlos con la estructura orgánica actual, señalando que dichos documentos jurídicos están próximos a cumplir ya 14 años desde su obligación sin sufrir alguna actualización. Igual hay que tener en cuenta que las reformas tanto en el ámbito federal y estatal han facultado a los órganos internos a llevar a cabo los procedimientos de responsabilidades administrativas sancionatorias. Asimismo, propongo establecer un sistema electrónico en línea para llevar a cabo el proceso de entrega-recepción de cada servidor público al concluir su encargo con el fin de poder revisar e investigar su desempeño y, en su caso, fincar las responsabilidades administrativas. Al mismo tiempo, hacerle saber al servidor entrante las funciones, atribuciones y responsabilidades de su nuevo encargo. Y una propuesta de las más importantes es elevar el nivel de especialidad y profesionalización en los integrantes del órgano interno de control mediante la capacitación continua. Finalmente, de llegar a ser designado por el Pleno, colaboraré con nuevas ideas y acciones con cada una de las áreas que se integra en el Tribunal para prevenir cualquiera inobservancia de la normatividad de fiscalización de la ley de responsabilidades y todas las demás que, como servidores públicos, tenemos el deber irrestricto de cumplir. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su exposición. Queda abierto el micrófono por si alguno de los compañeros magistrada y magistrado desean hacer alguna pregunta. No, me queda claro lo expuesto por Carlos Antonio. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad, pues antes que nada, felicitarte. Felicitarte por esta extraordinaria exposición que nos realices en esta comparecencia pública. Sin duda, conoces perfectamente bien las deficiencias del órgano en este momento en el cual nos encontramos, te encuentras participando. Sin duda, es un tribunal electoral muy pequeño con diferentes conformacións, es decir, tenemos una conformación muy limitada dentro del órgano interno de control, lo cual, como tú perfectamente señalas, hay que capacitar, hay que reestructurar, y en su momento dado, hay que tener perfectamente bien integradas las autoridades que se necesitan para ese efecto. Te agradezco mucho nuevamente, Carlos Antonio, por esta excelente participación. Te felicito mucho por el ensayo y te felicito mucho por también la extraordinaria exposición de motivos que te realizamos a tu requerimiento. Sin duda, esto abona a la democracia, abona a la participación, y sin duda, te deseo el mejor de los éxitos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, magistrado. Hasta luego. En estos momentos, estaría ingresando el señor Juan Carlos Zapata Villalobos. Sí, me escuchan. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podrías activar tu cámara para efectos? Sí, eso estoy tratando. No sé si... Ya, creo que ya. ¿Sí se ve? No, actualmente no. Dice no se pudo activar. Es que sí... Tengo algún problemita con mi video. Híjole. Magistrado, no sé si me están viendo. No, no alcanzo a entender por qué no se conecta mi video. No, este, no te visualizamos, pero bueno, para efectos de seguir con las comparecencias, me gustaría poner a consideración de la señora magistrada, el señor magistrado, que leemos la oportunidad del participante de verificar tecnológicamente el problema, y estaríamos nuevamente contigo al final de las convocatorias. Pues yo se los agradezco, porque sí, ya estoy tratando de conectar todo lo... y desconectar todo lo posible, y no encuentro cuál es el fallo, magistrado. Tenemos la oportunidad de aproximadamente 30 minutos, a efectos de que puedas resolver el tema tecnológico, y con mucho gusto estaremos contigo nuevamente. Ok, muy amable, magistrado. Nos vemos en un ratito. Gracias. Como dejó su celular, si es posible que cuando ya empecemos con el último de los aspirantes, le hagan favor de avisar para que ya esté pendiente de su conexión. Sí, de todas maneras, yo vuelvo a ingresar al room para quedar en espera. No entiendo por qué no. Perfecto. Les agradezco, magistrado. Perdón, me permito. ¿Se encuentra el apoyo técnico aquí? Sí, claro. Me gustaría ver si se le puede dar la atención al participante, y desea en el caso de no resolverte, que se disponga a efecto de llevarla a audiencia, a comparecencia, en las instalaciones de este tribunal, con el debido... debida sana distancia, a efecto de... por la contingencia sanitaria. Magistrado, nada más para comentar, antes de que ingrese, en la sala de sesiones están las mesas, allá se pudiera instalar en un caso, ¿no? En un caso que no pudiera resolver el problema tecnológico, me gustaría que se le dé la oportunidad y el apoyo correspondiente por parte de este pleno, a efecto de llevar la comparecencia como la hemos llevado. Claro que sí, magistrado. En estos momentos estaría ingresando el señor Francisco Moisés Coronado Gómez. Gracias. 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 Muy buenas tardes, aspirante Francisco Moisés Coronado Gómez. Muy buenas. Se usted bienvenida con fundamento en la base octava a la convocatoria pública para ocupar el cargo del titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral de Quintana Roo. A esta etapa de comparecencia pública, al haber cumplido satisfactoriamente los requisitos previos, se le otorga hasta cinco minutos para que exponga al pleno mis pares quienes me acompañan, la magistrada Claudia Carrillo Gasca y el magistrado Víctor Benavir Vivas-Vivas y tu servidor Sergio Avilés de Benegui, los motivos de su aspiración y las propuestas para optimizar el funcionamiento del órgano interno del control. Tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes, magistrada. Buenas tardes, magistrados. Pues me complace muchísimo estar en esta parte del proceso donde las instituciones están buscando fortalecer esos procesos democráticos a través de la participación de la ciudadanía de esta manera, para dar cumplimiento a la convocatoria en lo que corresponde a los motivos y al modelo de mejora en el órgano de control, en el órgano interno de control, voy a tomar la siguiente ruta. Primeramente, voy a tratar de darle un breve repaso a la evolución de los órganos internos de control y el marco normativo. Voy a pasar por los objetivos de los órganos hasta llegar a un pequeño diagnóstico del tribunal electoral, súper rápido, y pasar al modelo de mejora. Básicamente, lo que tenemos es que los órganos internos de control se pueden definir como el resultado de la evolución de las demandas de participación ciudadana dentro de una sociedad que aspira a un ideal democrático. Eso se puede ver porque a principios del 2020 es con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuando se empiezan a gestar lo que después va a venir a convertirse en el Sistema Nacional Anticorrupción, igual la creación de la Comisión Intersectorial para Transparencia, que al final de cuentas lo que resultan son las modificaciones a 14 artículos constitucionales en materia del marco normativo sobre corrupción, la reforma al artículo sexo constitucional para que la Ley General de Acceso a la Información Pública sea promulgada el 4 de mayo de 2014 y las leyes secundarias que después aparecen. No es importante señalar esto y por qué lo señalo porque el Sistema Nacional Anticorrupción es el eje que prevé, que tiene como objetivo establecer las bases y las políticas de la promoción el fomento y la defunción de la cultura de integridad del servicio público. Es decir, es aquel que va a articular los órganos internos de control de los entes autónomos. Y aquí hay un punto importante en el que se puede vincular y el punto en el que se vincula es en el de la ética. Para Mauricio Merino la administración pública, la ética en la administración pública es importante por tres cosas porque las políticas públicas suponen intervención del Estado porque se refieren al espacio público y porque suponen una elección entre problemas públicos. Entonces, si entendemos en sentido estricto que la ética supone siempre una elección entre valores, esa es una opción y no es una obligación. En este caso, el Tribunal Electoral tiene ya un código de ética tendríamos que nada más buscar en el modelo que más en breve presento la parte de la interiorización de los valores y su difusión. En el breve diagnóstico que estamos realizando me parece que los puntos importantes es la verificación del marco normativo y jurídico, la actualización del manual de procedimientos administrativos y el manual de organización. Hay ya una propuesta al 31 de noviembre de 2021 para que se complementen y he observado que el reglamento interno ya está actualizado al 2021, ¿no? La propuesta también me parece que es importante el fortalecimiento del órgano interno del órgano interno y de las unidades de capacitación, investigación, las de transparencia con sus respectivas jefaturas y sobre todo también el fortalecimiento de una nueva metodología que es el presupuesto basado en resultados a través de la metodología de marco lógico donde, por ejemplo, ahí en la integración vertical tenían un 78.57% de coherencia, es decir, avanzar hacia un 100% en esa integración, ¿no? Ese sería un brevísimo diagnóstico de eso y cómo podríamos cambiarlo, digo, cuál sería el modelo. Yo propongo que se haga un modelo de cuatro componentes. El componente de fortalecimiento institucional que tendría como principal objetivo la actualización de los documentos básicos estos que ya habíamos, que ya estamos, que habíamos presentado, es decir, darle quizás continuidad al proceso que ya tiene el Tribunal Electoral en esta materia, ¿no? El otro sería la reingeniería de procesos administrativos. En este caso, la reingeniería tendría que ver con el tema de la implementación de otras, de las otras unidades que nos están haciendo falta, por ejemplo, en el órgano interno de control y, por supuesto, en ese mismo componente tendríamos la capacitación, ¿no? Un segundo componente que yo observo que tendría que ser importante dentro del Tribunal Electoral es la parte de la difusión, ¿no? Que se cumplan las funciones primeras del órgano interno de control donde dice, donde habla de prevención y donde yo creo que la difusión de todo este, de todo el material que pueda servirnos es importante, ¿no? El segundo componente, el tercer, perdón, el tercer componente es el componente de cooperación entre órganos afines y el fortalecimiento del vínculo entre, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Tribunal Electoral, el vínculo entre las universidades y los principales centros de investigación que nos puedan apoyar en la materia. Ese es, para mí, el componente de cooperación y, finalmente, yo creo que tendríamos el último componente, el de modernización que tendría que ver con la parte de la integración de plataformas digitales a el cumplimiento de todas las responsabilidades administrativas que podemos tener, es decir, que nos facilitaran estas cosas. Para mí, ese es el modelo que podría servirnos en el tema de la mejora del órgano interno de control y, bueno, pues, es lo que puedo aportar en cinco minutos y creo que no sé. Gracias. Muchísimas gracias. Francisco Moisés Coronado Gómez, me gustaría cederle el uso de la voz a mis padres, la magistrada Claudia Carrillo y el maestro Víctor Vivas a efecto de que si tuvieran alguna pregunta, te la realizaran. Buenas tardes, Francisco Moisés Coronado. Antes que nada, felicitarte por tu, por tu buen currículo que nos has presentado, por el ensayo también y por tu disposición para ser parte de este órgano interno de control. me gustaría saber cómo optimizarías o qué harías en el caso de que seas nombrado como titular del órgano interno y te des cuenta que no cuentas con el personal con el cual se necesita estar conformado y solamente tengas a una persona. ¿Qué es lo, cuáles serían tus acciones para optimizar esta instancia? Yo creo que en este tema tendría dos posibilidades, ¿no? primero es definir un plan a corto a mediano y quizás no a largo plazo porque el tema de la temporalidad en el órgano interno es de cuatro años sin posibilidad de reelección. Entonces, un horizonte temporal de largo plazo es complicado, pero sí un horizonte de corto y mediano plazo. En el corto plazo, teniendo solamente una persona como es la que está en la coordinación, lo que tendríamos que hacer son para poder cumplir con el debido proceso también y poder integrar funciones como son la función sustanciadora y la función de investigación es en el corto plazo utilizar, prever y empezar a darle forma a la reingeniería administrativa, es decir, la unidad jurídica nos podría ayudar de manera inmediata, ¿no? Nos podría ayudar también algún convenio de colaboración con alguna de las instituciones que nos podrían que son afines a nosotros y ya en el mediano plazo buscar que a través ya de la mejora por ejemplo ya está publicado el reglamento interno entonces ya nada más sería buscar la ampliación del presupuesto para que después se pudieran definir estas dos unidades administrativas, ¿no? Siempre respetando el hecho de que nosotros como única como autoridad en el como encargados del orden interno no podríamos llevar la doble función, ¿no? Si no tendríamos que ver en el corto plazo como si nos permite la ley que otra unidad administrativa nos pudiese apoyar, ¿no? Sí, esa sería la forma magistrada. Yo me es convincente incluso se ve que tienes la capacidad de poder gestionar ese tipo de apoyos. Te agradezco tu disposición y sobre todo te deseo mucha suerte y fue un placer igual conocerte, escucharte y pues esperar el resultado. Muchísimas gracias magistrada. Magistrado Vivas, adelante. Solamente para felicitar y reconocer a Francisco Coronado por la exposición tan clara con la que nos acaba de hacer alusión y la respuesta también tan atinada que hizo la pregunta que hizo mi compañera Claudia y te deseo Francisco el mayor de los éxitos. Muchas gracias magistrado. Yo por último igual pues agradeciéndote tu participación, agradeciéndote que nos hayas dado la oportunidad de escuchar tu exposición de motivos. Efectivamente creo que las soluciones que le das a un problema inmediato que es la falta de personal o el recurso humano en este tribunal o en este órgano interno de control para el cual aspiras. Creo que es una propuesta muy interesante la que realiza propuestas porque dices dos o tres propuestas por ahí y efectivamente cuidando siempre el debido proceso considero que se necesitan estas áreas estas autoridades a efecto de llevar un procedimiento adecuado. Por lo tanto yo no me queda más que decir que felicitarte y desearte el mejor de los éxitos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias magistrados. Magistrada hasta luego. Hasta luego Francisco Moisés. En estos momentos estaría entrando el señor David Cortés Olivo. Buenas tardes David Cortés Olivo. Hola, muy buenas tardes estimada magistrada magistrados electorales secretaria general. Un placer verte interesado sobre todo en ser parte del órgano interno del tribunal electoral. Conocemos tu amplia experiencia tu capacidad sobre todo tu ímpetu para con el estudio. Te saludamos estamos presentes los integrantes del pleno. El secretario general también se encuentra conectado y nos gustaría que nos expusieras en cinco minutos el motivo por el cual quieres ser titular del órgano interno de control. Muchas gracias estimada magistrada. Pues como bien usted acaba de mencionar pues desde hace muchos años he mantenido mi carrera profesional y al mismo tiempo este interés esta motivación este gusto por el ámbito electoral pues he tenido muchas satisfacciones en ese sentido incluso he participado de manera laboral como consejero municipal en el año dos mil diecisiete o dos mil dieciocho si mal no recuerdo y nuevamente este me eligieron como consejero distrital en el año siguiente sin embargo por las implicaciones pues que pues no había ningún impedimento al yo estar en un cargo de dirección en la secretaría de gobierno pero de todas maneras al tener la secretaría de gobierno atribuciones que lo relacionaban con los órganos electorales decidí por cuenta propia y con respaldo del equipo de la secretaría no participar como consejero distrital este me parece que hay que cuidar las formas este no solamente la legislación este nos debemos quedar con la cuestión formal sino que también hay que entender el trasfondo y la sustancia de todas estas leyes ¿no? y me parecía lo más adecuado en ese entonces además de este de este interés y esta forma de de acercarme a la materia electoral que que me parece sumamente este llamativo o cuando menos una oportunidad laboral en esta cuestión de de la titularidad del órgano interno de control este yo creo que que puedo aportar no solamente por este conocimiento general de la cuestión electoral sino también que entiendo muy bien el contexto político no solamente desde el ámbito gubernamental sino en el ámbito teórico pues haber estudiado la maestría de ciencia política y por supuesto y por supuesto que que pues este este seguimiento de los de los organismos electorales que he tenido por tantos años pues me ayuda a entender también un poco la dinámica que existe dentro de ellos en cuestiones relativas al funcionamiento del órgano interno de control actualmente estoy trabajando en mi tesis doctoral en la escuela judicial del tribunal electoral federal del poder judicial la federación este y mi tema de estudio es sobre los derechos digitales en materia electoral pero pues hay un ámbito muy amplio en esta transición a la virtualidad no y por supuesto que ahí es donde se puede explotar todavía pues nada más haciendo una revisión de la de la página del tribunal veo que el reglamento para el control interno del tecro este está en una pestaña alejada de lo que es la pestaña de transparencia de información pública básica que pues también debería estar ubicada allá incluso dentro del reglamento nos habla de una guía de auditoría interna que al ser un documento que imagino público también debería encontrarse dentro de este de la información pública del tribunal no y pues revisando también algunas de 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 sus pestañas pues esta cuestión de de los formatos de quejas y denuncias este me parece que podría adecuarse un poquito más no sé si me estoy pasando el tiempo igual pueden comentar sobre cómo funciona el organismo interno me parecen adecuadas las evaluaciones programáticas trimestrales realmente la administración pública yo he trabajado mucho en estas este desde la creación de de estas este programas de de trabajo sustantivo este los arqueos a fondos fijos de de caja quizá una vez al mes de de manera este sorpresa también parece adecuado una cosa es lo que dice el papel otra cosa es cómo funciona en el día a día eso también este habría que identificar las ventajas o desventajas de cada una de estas actividades por supuesto la revisión de la cuenta pública mensual y muy interesante algunas de las atribuciones que tenemos dentro del órgano interno pero a grandes rasgos yo creo que podría yo aportar en esta área en la cuestión cuantitativa no le tengo miedo me acaban de aceptar el doctorado en economía pública de la Ucro que está dentro del programa nacional de posgrados de calidad pues hubo una gran cantidad de aspirantes casi todos con maestrías y licenciaturas en economía yo que no tengo la formación en economía después del proceso de selección que no fue fácil fueron exámenes fueron entrevistas fueron proyectos de investigación fue un programa de propedeutico con evaluación diaria pues realmente estoy bastante involucrado en la cuestión cuantitativa no soy un abogado que le dé la vuelta o que le dé miedo esa área para nada felicidades por ese logro que nos has expuesto y seguir esas ganas de seguir preparándote estudiando y sobre todo tu compromiso con la materia electoral yo no me queda duda que eres una persona muy comprometida con esta área y felicitarte y sobre todo desearte mucha suerte me permito cederle luz a la voz a mis compañeros si alguien quiere referirle algo a David Cortés Olivo Magistrado Vivas adelante Maestro David Cortés primero que nada saludarte felicitarte por esta extraordinaria exposición conozco toda tu trayectoria en materia electoral y en la parte académica electoral también y pues para mí es pues motivo de gusto que una persona con tus conocimientos pues aspire a ocupar el cargo tan importante de titular del órgano interno de control entonces solamente me resta desearte mucho éxito en este proceso Muchas gracias estimado magistrado Buenas tardes David Cortés Pues antes que nada este en dado caso de ser considerado ser titular del órgano interno de control ¿Cuál serían tus principales acciones a efecto de mejorar el área o qué crees que se necesita de manera inmediata a efecto de hacer más sustancial el órgano interno de control y cumplir plenamente con la ley general de responsabilidades no tenemos toda la información dentro del portal del tribunal electoral hice esta indagación sobre lo que se tenía a la mano déjame interrumpir te comento rapidísimo el órgano interno del control actualmente se conforma con la titular del órgano interno de control y una coordinación de autoría es el único recurso humanos que tenemos y lo demás ya lo comentaste los formatos y todo que se encuentran en el área tecnológica es lo único que se encuentra en el órgano interno de control o bueno este incluso estaría este sería bastante recomendable que hubiera más recursos humanos a disposición del órgano interno de control este fuera de eso pues el día a día de cómo está solventando sus atribuciones el órgano interno de control pues no tenemos la información indispensable al respecto sin embargo pues sí pudiera haber algunas modificaciones dentro del marco del reglamento para el control interno fuera de eso tendríamos que estudiar exactamente cómo está cumpliendo con estas obligaciones porque como bien les comento una cosa es lo que nos dicen en el papel lo que tenemos en estas atribuciones lo que nos están poniendo en sus mismas resoluciones en los mismos lineamientos y otra cosa es lo que están haciendo en el día a día me imagino que no siempre todos están conformes con el trabajo del órgano interno de control pero eso no lo va a plasmar el mismo órgano interno dentro de de su trabajo entonces sí sería muy interesante escuchar al personal del tribunal primero que nada y después revisar si concuerda o no con lo que tenemos por escrito con nuestras evidencias no voy yo a inventar todo un nuevo mecanismo estas son cuestiones ya bastante superadas de cómo se deben llevar a cabo estas funciones obviamente se pueden ir perfeccionando pero pues no podemos este crearlo si no conocemos el contexto real en el que está funcionando muchas gracias por tu puntual respuesta y agradecerte nuevamente que nos hayas permitido escuchar tu aspiración y también felicitarte por el ensayo crítico que nos presentaste de manera puntual y congruente nos has comentado todo muchas gracias nuevamente y el mayor de los éxitos gracias a ustedes gracias ustedes pueden escucharme buenas tardes en estos momentos estaría ingresando el señor Edwin Iván Aguilar la guardia muy buenas tardes licenciado Edwin Iván Aguilar la guardia bienvenido a su comparecencia pública para ocupar la titularidad del órgano interno de control del tribunal electoral de Quintana Roo me presento mi nombre es Víctor Vivas me acompañan mis compañeros magistrada Claudia Carrillo Gasca y magistrado Sergio Viles de Menegui y tendrá usted hasta cinco minutos para exponerle al pleno los motivos de su aspiración y las propuestas para optimizar el funcionamiento del órgano interno de control adelante le deseo el mayor de los éxitos muchas gracias magistrado presidente muy buenas tardes magistrada y magistrados que integran el pleno del tribunal electoral del estado de Quintana Roo el motivo principal por el que estoy aquí pidiéndoles el voto de su confianza es por la pasión innegable que yo tengo a la administración pública al orden administrativo que debe tener la misma y al derecho electoral a través de mi experiencia he sido parte como director jurídico de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional la Secretaría de Desarrollo Social la Secretaría de Desarrollo Social Indígena cuando absorbimos la parte indígena y actualmente estoy como director jurídico en el Instituto de Movilidad del estado de Quintana Roo lo anterior me ha permitido tener una experiencia vasta en la obra pública en el tema de adquisiciones y arrendamientos al tener que formar parte del comité que vigila de que todas las adquisiciones se lleven a cabo conforme a la norma la instalación de comités de ética y mucho muy importante participar de acuerdo a los lineamientos que establece el Poder Ejecutivo en el comité de control interno de estas dependencias quisiera por el tiempo reducido decirles cinco puntos por los cuales yo considero que ustedes podrían elegirme y darme ese voto de confianza el primero es por mi gusto que tengo por el tema electoral he estudiado un diplomado en derecho electoral impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México y también he participado en el proceso de elección del organismo electoral o de consejeros electorales cuando en su primera edición se hizo un mecanismo que se elegía a través de un examen un ensayo y después de una entrevista pública acreditando desde luego el examen correspondiente y esto lo señalo porque el presupuesto que tiene el tribunal electoral observo de que en los capítulos dos mil y tres mil es casi una décima parte lo que se tiene destinado a esos rubros que al tema principal que es los recursos para el personal del propio instituto lo que quiere decir que lo más valioso que tiene en la erogación es en los servidores públicos y conforman este órgano constitucional y la persona que deba de llegar ahí creo que además de tener experiencia en el control o manejo de las adquisiciones obra pública o los recursos públicos debe de conocer qué desempeño debe tener todo el personal de este órgano constitucional para poder crear mecanismos de control que permita que estos funcionarios lleguen a los objetivos por los cuales fue planteada la creación de este órgano máximo el otro punto es de que no tengo relación con personal no tengo relación personal con nadie de las instituciones electorales podemos observar que la esencia de la duración del encargo del titular de este órgano de controles por cuatro años y no permite que haya una reelección y esto tiene una finalidad ¿cuál es la finalidad? pues todos sabemos que en las actividades laborales uno pasa mayor tiempo a veces en la oficina que en la casa y a veces ese tiempo te permite hacer relaciones de amistad y a veces hasta de compadrazgo por los mismos funcionarios en el servicio público lo que a veces permite o impide que la actividad de este órgano de control no se lleve a cabo con objetividad a diferencia de la carrera judicial que debe haber en los órganos jurisdiccionales en los cuales se premia la antigüedad y el conocimiento adentro o en el interior me parece que el órgano de control debe ser un órgano que actúe de manera objetiva y que no tenga relación con todos los grandes actores jurisdiccionales que juzgan la materia electoral otro punto que es el tercero no tengo conflicto de interés mis familiares cercanos no han participado nunca ni están próximos a participar en ningún tipo de contienda electoral lo que me permite a mí llevar a cabo mi función con la objetividad necesaria no ejerciendo ninguna presión otro punto que el cuarto es que estoy acostumbrado a innovar en dos de las dependencias en las que he participado como director jurídico nosotros las fundamos empezamos desde cero una dependencia central como la Secretaría de Desarrollo Social y el ahora Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo el cual es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios y esto es estoy acostumbrado a los retos a la innovación llegar donde no hay nada donde tienes que instalar todos los procesos y procedimientos donde tienes que crear todas las reglas los comités siempre atendiendo a la legislación correspondiente y el quinto punto va ligado a este que es soy una persona acostumbrada a arrastrar el lápiz cuando llegamos a estos lugares llegas sin personal llegas sin gente y lo que tenemos que hacer justamente es crear todo el andamiaje que te permita ir haciendo las justificaciones correspondientes para crear una estructura que te permita llegar a los objetivos pero para hacer esto tiene uno que sentarse trabajar hacer un trabajo de horas noches y madrugadas para que posteriormente con una estructura mucho más realizada se puedan dar los resultados que se tengan que dar esto me lleva en resumen a decirles que el plan de trabajo que yo pudiera plantear para este organismo para este órgano interno de control pasa en crear mecanismos que permitan llevar a cabo una planeación una ejecución y una evaluación de todas las acciones que llevan los servidores públicos que permita volver a plantear en el siguiente ejercicio objetivos más claros y más eficaces pero que permitan llevar a cabo un verdadero control de los recursos humanos financieros y materiales que te permitan como objetivo central que tiene un órgano de control y lo digo porque muchos piensan que un órgano de control va centrado a sancionar a servidores públicos va a llevar procedimientos de sanción y no estos solo son una una de las tantas cosas que hace un órgano de control el cual tiene el objetivo sancionar inhibir la conducta del servidor público pero es una de tantas en el cual el objetivo central de un órgano de control es que cada peso que gaste el ciudadano se gaste de manera eficaz eficiente que cumpla con los objetivos para los cuales fue planteado este organismo y que todas las actuaciones se hagan en estricto apego al principio de legalidad que rige la administración pública esto es que todos los servidores públicos solo pueden hacer lo que la norma les permite hacer quedo a sus órdenes magistrados muchas gracias señor licenciado lo felicito por su exposición y queda abierto el micrófono por si alguno de mis pares desea hacer alguna pregunta de mi parte me lo permite magistrada magistrado de mi parte Ewin Iván Aguilar la guardia te felicito por tu excelente exposición esta comparecencia tocaste puntos medulares muy importantes y la verdad se destaca el servicio público en el cual te has venido desempeñando sin duda son este perfil que necesitamos en una de estas instituciones muchos han participado igual el servicio público realmente se les ha dado lo han establecido lo han externado y por lo tanto considero perfectamente bien y concuerdo muy bien el tema de planeación y ejecución que tú comentaste en esta área de oportunidad hay muchas áreas de oportunidad comentarte que el órgano interno de control del tribunal electoral es un órgano muy pequeño muy pequeño en recursos humanos déjame decirte que solamente está integrado por dos personas que es la titular en este momento y una coordinación de auditoría si bien es cierto tú comentas que bueno es una de las tantas funciones que tiene el órgano interno de control con este sistema también nacional estatal anticorrupción pues se les han integrado otras funciones de ser considerado a propuesta de este pleno y con la confianza de la magistrada y el magistrado como titular del órgano interno de control ¿qué sería el primer punto de los muchos que tocaste de consolidar dentro de este órgano interno de control? lo primero que tenemos que hacer son herramientas de planeación que se pueden hacer a través de instrumentos como diagramas de gangue en el cual se establezcan términos en el tiempo o en el cual puedas tocar los objetivos analizando y haciendo un barrido de lo que se está haciendo por ese órgano de control y lo que se debe de hacer por ese órgano de control verificar qué cosas no se han hecho y en base a eso plantear planes con objetivos perfectamente trazados independientemente de la gestión que se tendría que hacer para poder cumplir con mayor personal la cuestión presupuestal sabemos que a veces el presupuesto está sujeto a una autorización por parte de la Cefiplan o de otras instancias y dependemos pues de los ingresos que percibe el Estado no obstante habría que analizar el presupuesto que tiene este órgano interno de control los objetivos que tiene lo que no se está haciendo y plantear una nueva realidad para poder tener más personal que pudiera llegar y tocar los objetivos correspondientes eso desde luego mientras tanto las dos personas que tengan que estar allá tienen que ser personas como lo que yo les ofrezco que estemos ahí metidos resolviendo y elaborando todo lo que se necesita no nada más llegar para intentar delegar en otros servidores públicos muchas gracias concuerdo plenamente con el diagnóstico que comentas que hay que realizar efectivamente creo que antes de realizar una planeación ejecución tenemos que ver con qué herramientas se cuenta y por lo tanto pues nuevamente felicitarte agradecerte mucho que nos haya dado la oportunidad de escucharte y la exposición de motivos y desearte el mejor de los éxitos muchas gracias en estos momentos estaría otra vez de nueva cuenta ingresando el señor Juan Carlos Zapata Villalobos ok buenas tardes magistrados hoy sí muy buenas tardes aspirante Juan Carlos Zapata Villalobos sea usted bienvenido con fundamento en la base octava de la convocatoria pública para ocupar el cargo del titular del órgano interno de control del tribunal electoral de Quintarro a esta etapa de comparecencia pública al haber cumplido satisfactoriamente los requisitos previos se le otorga hasta cinco minutos para que exponga el pleno ante mis pares quienes me acompañan la magistrada Claudia Carrillo Gasca el magistrado Víctor Benavir Vivas Vivas y tu servidor Sergio Avilés de Manegui los motivos de tu aspiración y la propuesta para optimizar el funcionamiento del órgano interno del control tienes hasta cinco minutos en el uso de la voz ok le agradezco magistrado la oportunidad que me dan antes que nada buenas tardes magistrada magistrados del tribunal electoral y pues yo quiero exponerle los motivos por los que aspiro a ser el titular del órgano interno de control creo que uno de los principales motivos que me impulsa es que considero que cuento con la experiencia la capacidad y los conocimientos los cuales he adquirido como podrán haber advertido en mi currículum de los cargos que he ejercido en el poder ejecutivo del estado en específico en la secretaría de la contraloría y el que actualmente desempeño como coordinador de investigación adscrito al órgano interno de control del tribunal de justicia administrativa del estado este ejercicio ininterrumpido que he llevado a cabo de casi 20 años de ejercicio en el servicio público y sobre todo en las materias de fiscalización de recursos públicos y de procedimientos de responsabilidad administrativa me ha permitido ser testigo de cómo han evolucionado las acciones de fiscalización en estas materias a partir de las reformas que en materia de combate a la corrupción se implementaron y con los cuales nacen sistemas como el sistema nacional de fiscalización el sistema nacional anticorrupción al amparo de las disposiciones que establecen la ley general de responsabilidades administrativas la ley general del sistema nacional anticorrupción los cuales han tenido que ser replicados en el estado conforme a estas disposiciones legales es así que estas disposiciones previenen una participación activa a los órganos internos de control una responsabilidad extrema para normar al interior de los entes públicos el control administrativo que junto con el control externo que ejercen otros órganos de fiscalización vienen a normar la fiscalización de los recursos públicos que se ejercen en el estado esta responsabilidad pues bueno me ha permitido estar en constante capacitación pero también me ha impulsado a realizar estudios más especializados es por ello que actualmente estoy cursando el doctorado en anticorrupción y sistema de justicia creo que de ser el titular del órgano interno de control del tribunal electoral en caso de ser la elección de ustedes desde luego me va a permitir crecer profesionalmente y poder aportar esta experiencia en crear un órgano interno de control que no solo sea un órgano correctivo sino que también sea un órgano preventivo un órgano de detección que permita coayuvar colaborar con este pleno de este tribunal en la consecución de sus fines y metas institucionales ahora ¿cómo voy a lograr esto? bueno en virtud de esa autonomía de técnica y de gestión que tiene el órgano interno de control para implementar un programa de trabajo yo creo que es importante como primera instancia revisar lo que se ha venido haciendo por parte del órgano interno de control creo que hay acciones que se les tiene que dar seguimiento principalmente para alinear sus actividades y procesos a lo establecido en la ley general tanto del sistema nacional anticorrupción como de responsabilidades administrativas creo que también hay que hacer una revisión de la estructura para el cumplimiento de lo que disponen estas estas normas legales hay que hacer una revisión de la estructura del órgano interno de control creo que tiene que contar con el personal suficiente y los recursos necesarios para poder llevar a cabo debidamente las acciones de fiscalización y finalmente como enfatizaba un poco ¿no? el aspecto preventivo y de detección yo creo yo creo que el órgano interno de control debe de fomentar las acciones correspondientes para fortalecer el sistema de control interno pero a la par tiene que impulsar acciones para promover una cultura de la legalidad una cultura en materia de transparencia y de rendición de cuentas yo creo que implementando esto vamos a fortalecer las acciones de prevención y combate a la corrupción y es así como derivado de estas líneas de acción pues derivarán otras que nos permitirá hacer que este órgano interno de control sea un coadyuvante con el tribunal electoral del estado para el logro de sus objetivos yo creo que sin tratar de abundar más quedaría el comentario de lo que acá les he expresado a ustedes magistrados muchas gracias en este momento les cedo luz a la voz a mis pares si tuvieran que hacer alguna pregunta sobre la exposición de motivos que realiza magistrado magistrado adelante magistrado de manera muy breve compañero para felicitar al aspirante Juan Carlos Zapata por la exposición tan clara que nos acaba de hacer de los motivos por los que aspira y sobre todo pues las acciones que llevaría a cabo en caso de ser el titular del órgano interno de control entonces le deseo Juan Carlos mucho éxito en su aspiración gracias magistrado le agradezco sus palabras y pues espero haber sido claro en lo que expongo creo que podemos detallar más 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 en corto las acciones pero a grosso modo esas son las principales líneas de acción como todo plan tiene que estar estructurado y luego bajar las actividades específicas le agradezco sus palabras magistrada claudia nada me queda igual de claro todo lo que expuso el doctor Juan Carlos Zapata y pues agradecerle igual su exposición y desearle mucha suerte gracias magistrada y pues sí ando cursando el doctorado ya quisiera yo haberlo terminado pero sí en estos estamos y sí le agradezco también sus palabras créanme que para mí es un placer estar con ustedes y ojalá y tengamos la oportunidad de desarrollar este tipo de acciones estimado Juan Carlos en un dado caso que el pleno designara como titular del órgano interno de control ya nos explicaste las acciones que realmente consideras importantes el órgano interno de control actualmente son o está este integrado por dos personas la titular y una coordinación de auditoría conforme a este nuevo sistema nacional anticorrupción este nuevo sistema estatal anticorrupción y las autoridades necesarias para el tema de responsabilidades ¿qué consideras que en este momento en esta oportunidad tendrías que realizar a efecto de llevar un procedimiento de responsabilidades bajo el debido proceso y tutelando siempre el derecho humano de en su momento el denunciante y el denunciado yo creo que tendríamos que estructurar debidamente las autoridades o las personas que deben de fungir como autoridad investigadora substanciadora y resolutora la propia ley general de responsabilidades ya establece en sus disposiciones que la autoridad investigadora tiene que ser o más bien la autoridad substanciadora debe ser distinta a la investigadora por lo tanto tiene que haber una estructura en donde queden perfectamente delimitados estas facultades y atribuciones uno por parte de la persona que va a fungir como autoridad investigadora porque es la que va a iniciar o va a elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa calificar en su caso los delitos o la falta administrativa si es grave o no grave para efecto de turnar ese expediente debidamente integrado con su informe y calificación a la autoridad substanciadora que es la instancia que deberá llevar a cabo la substanciación del procedimiento en donde ya la autoridad investigadora ya no es una autoridad que solo investiga y remite el expediente no ya la autoridad investigadora es parte en el proceso de acuerdo a la ley general de responsabilidades si no me equivoco en el artículo 116 ya la autoridad investigadora concurre al procedimiento para sostener la legalidad de sus actuaciones yo creo que dentro de la estructura que establece la ley general de responsabilidades la autoridad investigadora hay que hay que fortalecerla porque cualquier omisión o cualquier detalle que pudiera provocar una nulidad de sus actuaciones pues obviamente es como como un juego de cartas no se va cayendo una tras otra de las piezas del dominó entonces tiene que estar debidamente fortalecido el área de investigación ¿por qué? porque es a partir de ese informe que se va a poder llevar a cabo una sustanciación debida del proceso y en el caso por ejemplo de las faltas graves pues bueno la autoridad sustanciadora es la que turna el expediente en su caso al tribunal competente para el desahogo del procedimiento respectivo y la imposición de las sanciones yo creo que he tenido la oportunidad de revisar el informe anterior que rindió la contralora la maestra Carla y veo por allá que en el informe anual hace la manifestación de que no se aprobó la estructura y los recursos necesarios para implementarlo yo creo que para fortalecer el debido proceso tenemos que cumplir con tener debidamente las tres figuras investigadora sustanciadora y resolutora y así como tenemos que tener fortalecido las distintas unidades del tribunal creo que el órgano interno de control es una instancia no menos importante que cualquier unidad administrativa del tribunal efectivamente como bien comentas esas tres autoridades de acuerdo a las fracciones 2, 3 y 4 del artículo 3 de la ley general de responsabilidades administrativas conceptualiza muy bien las autoridades sin embargo en este momento de tener un tema de responsabilidades y no contar con la estructura en este momento ¿cómo resolveríamos o cuál sería ahora sí la estrategia jurídica para realizar pues obviamente que el órgano interno de control plenamente constitucional y legalmente cumpla con esa función yo creo que por ejemplo buscando una estrategia como tú dices para empezar el titular del órgano interno de control puede tener las tres figuras puede ser investigador sustanciador y resolutor lo que nos establece la ley es que no puede ser una misma la que investigue o la que sustancie pero el contralor sí tiene esas tres figuras porque incluso él es el que impone las sanciones en el caso las no graves que le atribuyen a los servidores públicos del estado ahora tendríamos que ver cómo está conformado yo creo que en el reglamento interior del tribunal normalmente hay alguna facultad que dice y todas aquellas que te disponga tu titular a lo mejor para efecto de investigación pudiera ser una delegación expresa en el caso de alguna de las personas que funjan al interior del órgano interno de control para habilitarla como autoridad investigadora para en caso de que una vez calificada la conducta grave o no grave podamos ya llevar a cabo el procedimiento ante la sustanciadora y en su caso ya resolver la instancia respecto de la falta administrativa pues de mi parte te agradezco muchísimo tu participación la verdad fue muy puntual tu respuesta y tu exposición fue brillante así como el ensayo que nos presentaste considero que de mi parte yo ya tengo ninguna más ninguna pregunta no sé si los señores magistrados señora magistrada tengan que hacer un funcionamiento no de no ser así te deseo el mayor de los éxitos aspirante Juan Carlos Zapata Villalobos muy buenas tardes no muy buenas tardes magistrados y secretario general un saludo les agradezco la atención hasta luego buenas tardes buenas tardes gracias 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 Gracias.